hola hola estamos aprendiendo a cocinar estamos haciendo tamjong soup aquí están todos cortando el tomate poniéndole las salsas probando las cositas es súper obtenido de venir a venir siempre chile pez yum es una pasta de chile spicy picante picante sweet sour adicu salty yummy huh en thai we say arroy arroy ah you very good we put it in we put it in i'm going to stir it there cooking spoon ¿Está bien, Chris? Sí. Ok. ¿Cebollo? ¿Cebollo ahí? Ok, vamos. ¿Quieren un asistente? ¿Cebollero? Gracias por ver el video. 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 Gracias.